Hola, ¿qué tal? Pues quisiera mostraros lo que voy a sembrar ahora. Aquí tengo guardada simiente, como tengo aquí, que tengo en una caja, que todas las simientes que voy guardando son de tomates, frutas, verduras, que he comprado, y si pillo simiente, pues la guardo. Este tomate tiene forma de de pimiento y son bastante grandes. Entonces, son tomates que se siembra en enero, febrero, marzo y le llaman tomates de los Andes. ¿De acuerdo? Aquí, como podéis ver, he guardado la simiente y bien, lo que voy a hacer ahora es sembrarlo aquí. voy un poco justa este mes a la hora de sembrar porque empecé bien, pero bueno, me han salido algunas complicaciones y me he tirado semanas que no he podido sembrar. Yo quería haber sembrado cada semana un poco, pero bueno, las cosas nunca surgen como uno quiere, ¿no? Se supone. Estos tomates pesan bastante, pesan bastante. Yo el año pasado cogía tomates de más de medio kilo. Estaban buenísimos y duros, muy llenos, muy llenos. Bien. Lo que voy a hacer, como tampoco tengo mucha simiente, es echarla toda. A ver. Echar toda la simiente. Esta simiente la cogí de de uno de los tomates que me comí. A ver. ¿Veis? Pues bien. Las espalzo un poquito. Nada. La tapo un poco, lo mínimo. Acordaros, para sembrar no hace falta acerrón muy profundo. Y ahora echamos agua. Normalmente yo los tapo con plástico para que no se me congele. Lo suelo tapar con plástico. Pero como está haciendo temperaturas hasta de 22 grados, pues no hace falta taparlo ni que haga efecto invernadero ni nada, porque la misma temperatura que tenemos fuera ya va a hacer que esto haga germinar rápido. Pues bien, esto ya lo voy a poner junto con las demás plantas que tengo. Pues venga, gente. Chao.